Yo no me preocupaba porque en mi familia no había ningún antecedente de cáncer. Yo ni siquiera sabía que era una mamografía. El doctor me iba a examinar y en ese momento al mirar mi seno se da cuenta de que la punta de mi pezón está desviada, no lo aceptaba. Lo único que atiné cuando el doctor, mi esposo, le preguntó qué iba a seguir y él hablaba de una cirugía, hablaba de perder el seno, yo lo único que le dije, doctor, ¿estamos hablando de cáncer? Y él me dijo, sí, hija. Mi niña tenía dos añitos y si bien es cierto, mi hijo, mi esposo, mi familia me importaba mucho, la preocupación central era la niña, porque yo sentía que yo a ella la dejaba huérfana. Mi hija no podía estar conmigo porque yo no la podía atender, estaba en la casa de mi mamá. Pensé, ¿no? Yo tengo que salir porque ella tiene que volver conmigo. Y a partir de este momento esa fue mi idea. Lo primero que tienen que hacer es hacer la prevención. Las mujeres particularmente tenemos el riesgo grande del problema de mama y de útero. Entonces son los dos puntos que nosotras no debemos descuidar. Tengan la plena seguridad que luego la vida sigue adelante, que todo se recupera, que el cáncer no nos quita nada, de repente nos regala muchas cosas más. Hazte tus chequeos, preven el cáncer.